Estabas allí, nunca te vi, que estúpido que fui, el chiste me salió caro Perdóname amor, por tanto dolor, a veces es difícil estar en mis zapatos Naturaleza, sangre, naturaleza, sangre, naturaleza Fuimos hechos para mentir y tu amor te salva Trate de salir, pare de sufrir, un hombre se hace fuerte cuando se decepciona La fiebre pasó, la rabia no, la lógica por fin se nos deshizo en la boca Naturaleza, sangre, naturaleza, sangre, naturaleza Fuimos hechos para huir, fuimos hechos para herir y tu amor te salva Es preciso volver a empezar, en algún lugar estamos perdidos en la playa del mar que nos unió Es preciso volver a empezar, en algún lugar estamos perdidos en la playa del volar Que naturaleza sacoces, tu amor Naturaleza sacoces, tu amor Sangre, naturaleza, sangre, naturaleza Fuimos hechos para fingir, fuimos hechos para huir y tu amor te salva Y mi amor nunca te alcanza Tu amor me salva No, 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 no Gracias por ver el video.